¿Cuántas acciones es el Museo de Cera, el Simulador? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda, mi niño? Este paquete es el Perrera. ¿Cuántas acciones? Entra al Museo de Cera, Replay, ¿qué es, viejón? El Museo de Replay es el Museo de lo Increíble, cosas raras y extrañas. ¿Cosas raras y extrañas? ¿Y este es el DP? ¿Es el presidente? Sí, sí, el señor López Obrador, ¿verdad, viejón? ¿En México? ¿Un poco serio? Y el presidente Sergabacha. ¿El presidente de los güeros? El señor Johnson Robinette Biden Jr. Mira, el chente, el chente, el chente. ¿Casito, no? Sí, sí, qué chinga, la carrilla es la que chinga. ¿No nos parecemos? A ver. ¿No nos parecemos? Acá están nuestros pintores. ¿No está tanto viejo? Vicente Fox Quesada, ahí nomás el viejo. No, la verdad es que mi respeto para uno de estos vatos, porque no debe de ser fácil llegar al puesto este. No, no, qué fácil va a estar. Todo es lo que hiciera, man. Sí, la verdad, sí. ¿Y cuándo? Si me ven echen el grito pa' todos, soy el Carlitos Gordo Arceo Gordo Toy. ¿Qué rollo, empleados? El video del día de hoy se va a tratar que andamos fuera de la ciudad. Andamos en Ciudad de México y nos vamos a dirigir a un lugar, al Museo de Cera, nos vamos a dirigir, donde están presidentes, artistas, cantantes de todos los poderes. No, no ando solo. Ahí están toda la huele de sabandijas. ¿Quién? La huele de sabandijas con traje, pues. No, Chespirito también está ahí, Chespirito. No, tú estabas hablando ahí de los presidentes, de los políticos, a eso me refería yo. Ah, ok, es que es de todo. Sí, sí, es de todo. Y en este video nos está acompañando el jefe Marquitos Toys. Sí, el gusano es de ahí. Y, pues, este vato, pues, aquí anda, pues, es el pinche Hurtado, pues, es el Hurtado de la grana. ¿Te quiero? Ah, otra, o sea, tengo montadísima, hijo de la chingada. O sea, nomás hizo taquero, no le puedes decir algo, le echas carrillo o algo, porque el cabrón te va a sacar el cuchillo cebollero. Te voy a agarrar y te lo voy a recargar en la cabeza. ¿Qué dijo anoche? A la madrugada. Fíjate, chingando, te voy a agarrar con el cuchillo cebollero, la verga. Fíjate, más, porque estaba dando vuelta en la cama, conseguí un regalo, me tocó dormir con él, pues. Ah, no te aguantes, loco, que estás dormido en la calle, ya, y que no se queden, vas a decir, voy a sacar el cuchillo cebollero y te vamos a echar el buchi. Fíjate, nomás por eso. ¿Por qué estás violento, ahora que tienes taquería? No, yo estaba dormido bien a gusto, hijo, y caí también encarabas arriba. Que se ponga, que se ponga, que se ponga, que se ponga, que se ponga. Está hablando, luego le quité la cabeza. No, 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 pero es que tú dijiste, pues. Es que yo estoy bien a gusto dormido, es como si estás a gusto dormido, estás descansando, y se te sube una pinche retro a la, en espalda, y no, hijo también. Es exagerado, loco, si nomás me di vuelta, te jared la cobija, fue lo único que dice. El cuchillo cebollero. Sí, sí. Hasta tú escuchaste, estabas dormido y te reíste, no recuerdo. Hijo de chiquillo de Manuel Torres Hijo de chiquillo de Marpa Aquí venimos chicoteados Además que las distancias aquí son largas Porque está bien grande la ciudad No es como un culiche que está chiquito Todo en caliente Pero pues Ahorita les voy a mostrar Todas las personalidades que están allí Estamos turisteando Así que no hay que quejar Y aparte la primera vez Que venimos para Ciudad de México La neta Andamos contentos Andamos felices Y emocionados Ahorita van a ver qué rollo La Guayimafia esa La Guayimafia Quienes toda la clica Aquí veníamos Por la avenida esta Y la cerraron ahí Me pongo a marciar con ellos yo ¿Cómo, cómo, cómo? Me pongo a marciar con ellos Y me bajo a la vez Pero algo están renegando Están tirando un maderón Y allá andan grabando Los camarógrafos Y todo el rollo Está Yolanda Ando grabando Y es un cagadero Va a empezar el tráfico Los pitos Pero se van a quitar nada Es un de madre Aquí en la ciudad de México Parece que se van a quitar Parece que se van a quitar Sí se van a quitar Va a llegar a una policía Yo creo Porque apenas se van a quitar Están subiendo el tráfico Mira la gente Quintando Dile esto Dile esto Dile lo que pasa Su puta madre Va a cerrar el puto museo Su puta madre Toda la bandita Toda la bandita Váganse para allá Sale mi chavo Nosotros se chambeamos No más que de madre Tiene aquí Tiene un de madre Dile la chingada Ahora El vapeo Mira Vapear no es fumar Dice Quiere que elimine En el bebé No es carnal Échale ganas Vamos vamos Estamos por la ciclovía Pero andamos agarrando cura Que es lo importante Estar felices Aquí viene llegando Este es el museo Por fuera Es el museo Este era Algo bien Aquí venimos llegando Y ahorita Le vamos a enseñar Todos los Los que están ahí De cera pintado Toda la clica Mira la plebada De nuevo por turistas Andamos turisteando Andamos turisteando Miratado Pero es mi rey Miratado Que perro se mira aquí Le quiero poner la rey Miratado De esa era Si se la van a ver chiquita ¿Eh? Se la van a ver chiquita Si va Vamos a ver Se mira bien perro Lo va a ver Ando emocionado A ver la sillita A ver la sillita Es el museo gordo ¿Te acuerdas del programa Aunque usted No lo crea De replay ¿Ah de ese? Este Simón Esta madre aguacha Ya dice Que usted no lo crea ¿Ah si es ese? Simón Ah si si es cierto Yo pensé que lo todo Decía pura bozada Pero si es cierto Lo que está diciendo A ver que onda aquí adentro Mira que católicos Salieron la huella de chulo Esto mira No eso vale verga Me paniqué yo Están en misa Están en misa Te paniqué Te coné Le quise hablar A un amigo Oiga quiero empezar la misa Y me mandó la verga No lo voy a hacer Con século Pues se chingaba Pues están de cera Murro Están tieso Dice el Hurtado Pues están de cera Muñeco Por aquí Está chilo para acá Está chilo para acá Recomendado a la Ciudad de México La neta Está algo bien El clima está todísima madre El clima y la raza Toda madre también La neta Sin palabras La chavalita de aquí Nos puede tomar una foto Simón Son de Jalisco Simón ¿Quiénes somos? No sé Pero nos puede tomar una foto Jajaja Tengo familia de equipo Foto de acciones El museo de Cera Simulador ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Mi niño Este paquete es el Perera Cuántas acciones Entra al museo de Cera Replay ¿Qué es? El museo de Replay Es el museo de lo increíble Cosas raras y extrañas Y este es el de Simulador 3D Algo bien ¿Cómo compras el de ese? Bien Mi nomada El gordito se va a descachar Con las entradas Aquí en la taquilla Sí Porfa Miren Aquí venimos entrando ¿Cómo se llama este? Alex Lora Este guitarrero El museo de artista ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Qué es el presidente? ¿Sí, sí El señor López Obrador El viejón ¿Qué es el México? ¿Un poco serio? Y el presidente de Rabacho ¿El presidente de los güeros? El señor Josen Robinette Biden J.R. Mira El chente El chente El chente A esto me siento emocionado Siempre miraba la foto Ya del Facebook Del Instagram De la gente pues Mi respeto Para como canta Señor Buki Mira Señor Marco Ahí nomás Hasta la barbacoa Se mira bien original El viejo El comandante Y acá está este viejo Payaso El broso El broso Era la lengua Le dice así Porque Es payaso pues O sea Físicamente Es un payaso pues Sí, sí, sí Es alguien de respeto Porque Es un personajazo el viejo Pues tenía su programa chingón Pues por algo está aquí Casi por nada Y aquí está este vato Ah Loret de Mola Todos los días Antes de irme al Kindle Terminaba la noticia Con este vato Este vato de respeto También se va a leer Con aquí Y acá está esta señorita Loret de Mola Mira Chieto con porción La Jenny Todo bien Todo bien real Es que perro La neta Pues ya vamos a entrar A probar aquí El muserito de cera Aquí el gordito Le está dando los Boletitos al chavalón Y nos van a explicar Cómo está el rollo aquí Para meternos Porque el gordo Compró Boletos Para el museo de cera Para el mundo fantástico Algo así Y para todo Lo que está aquí adentro ¿Vale? Fotografías Videos Son las que gusten Si gustan Algunas fotografías En el cubrebocas Es válido Nada más Durante ese momento Y lo volvemos a colocar Ok ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Mi estimado Hay unas blancas Con azules Que van a ser Sus guías En este caso Nada más Vamos a perderla ¿Vale? Sale vale Mi amigo Amarse la antigua ¿Cómo? ¿Amarse la antigua? Sí, sí Como Perito Fernando ¿Pero? Mira el viejo Esta Camila Cabello La verdad No lo ubico Juan Pazurita Ni modo que no lo ubico En el viejo Este cabrón Hace videos bien perro Oye gordito Que no te sorprende Que en un futuro Tal que es aquí Sí, sí Si Dios quiera Aquí vamos a andar En el Museo Acera Mira el Víctor La ruta 69 Ahí nomás Este vaso está curado Hay un placoso Era vacho Viejones Pero es comediante Es comediante Y A esta palabra Me siento emocionado Esta perro aquí Está el Pitbull Y me estaba dando cuenta Que no solamente Tienen mexicanos ¿Me explico? Sí, sí, sí Tienen de otros países Pitbull Está el viejo Ariana Grande Y Ariana Grande Y el Teixe y la chavalona Y ahora Caminamos por acá Vamos a caminar por acá Vamos a caminar por acá Porque Tenemos que seguir Las flechas azuritas Vamos a ver Qué más hay por acá Miren, aquí está este señorón Bill Gates Gabriel García Márquez ¿Quién será? ¿Otro lo conoces? Sí Yo soy de los chicos Que he escuchado De mi hijo Este señorón Este señor Este es el dueño de quién? El Bill Gates De la Apple ¿De la Apple más? Simón ¿Y? Un iPod Mi tío ¿Tu tío? Ah, tu tío Sí, sí, sí Tenía mucho que no miraba Tengo mucho que no le veo Señor Carlos el Limple Casi nadie El viejo Tengo mucho que no lo vea Que no le contesta el teléfono Te voy a pedir una feria prestada Te voy a pedir una feria Mejor no le contesta Seguro pedirle Y no lo prestado Venga Qué chulablo Toda la clica Todos los billetudos Aquí está la bola de La mafia más grande Que chiste aquí, gordo ¿Cómo, cómo, cómo? El cartel más fuerte del país Venga, está Toda la clica Quieren ¿Qué dicen, mi hijo? Pues estos son puros jefes De traje a la verga Sí, sí Puros de cachepo De tacuche Sí, ahí es donde tacuche El viejo era Pascual Ortirullo Pura bola de presidentes Parece que te van a hablar Vicente Fosquesada Ahí nomás el viejo No, la verdad es que Mi respeto para cada uno de estos gatos Porque no debe ser fácil Llegar al puesto No, no, qué fácil va a estar Todos lo quisiéramos Sí, la verdad es así Y cuando llegan Todos los criticamos Así que Es que es muy fácil criticar, pues Sí, no Y yo estaba diciendo Que esa bandilla Que para allá Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Que le va a ver El señorón aquí A este le apesta macizo ¿Quién es esa línea de cortar, Iván? Este vato es Lo que es Algo bien, ma Eres viejón El viejo El viejo Es el que parte El que hizo la verga Es que arremanga pelos Casi nada Miguel de la mano ¡Ires viejo, Hurtado! ¿Qué te dejó, Hurtado? ¿Qué te dejó? Una bola de deuda Y acá está uno que mencionamos muy seguido Cuando nos queremos referir Hacia la persona de uno mismo Miguel Hidalgo A ver ¿Qué es cierto, Hurtado? ¿Qué es cierto, Hurtado? El señor no, Miguel Hidalgo Aquí está Ahí está el del billete El tostón El del billete De 50, Hurtado ¿Qué perro está aquí? Algo bien, hermano Así como chingas Todo bien piñado Pero pues Nada, este sí estoy piñado Como les digo, lo miraba Y nunca pensé venir Y por acá, muchachos Se encuentra Y más con este guía que traemos Marquitos, estoy La parroquia Ah, acá De los católicos, pues Esta es una pintura muy conocida También que se me pasaba A mostrarles ¿Cómo se llama esto, Hurtado? La neta se me fue el nombre, güey La Mona Lisa La Mona Lisa La Mona Lisa Sí, mira Mándale El Papa El Papa Juan Pablo II Juan Pablo II Y el Papa Francisco Benedicto 16 Exactamente Francisco Juan Pablo II Y Benedicto 16 Acá está, miren Está el señor No está aquí ¿Qué es la gente? ¿Y las religiones? ¿Qué es la gente? Hay gente que Cada quien es un gusto ¿Y las religiones? No, Pate Aquí está otra 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 cera, miren Aquí está este señor De cera Sí Ah, ok Aquí está otro YouTube Hurtado Dicenme Este muñeco de cera Está bien cabrón Bien realista A ver A ver Siéntate Siéntate No, por un pasón Cuando esté este viejo De cera A ver La vamos a pegar Llega aquí Yo voy a estar con estos chavalones Yo voy a estar con una Star Así con una Star Inmóvil Inmóvil A ver Inmóvil Inmóvil Tienes que estar Como si fuera de cera Yo voy a estar aquí Pero me lo voy a estar tomando Así como No, me muevo Vamos a ver Vamos a ver Qué más hay con acá A lo que llamamos de recorrido Está bien perro Como le digo Compramos las cuatro tracciones Ahorita en 3D 4D 4K 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 De todo A ver Ahorita Vamos a ver Miren Aquí está toda la clica No más que la neta Quiero que lo metas al video Tú mal desvierta ¿Por qué? Porque quiere uno pues Participar en el video Lele a la cámara Y no estás grabando Hay veces Estás grabando para el piso Sí, sí Honestamente Y con todo respeto Y de la manera más amable Te lo voy a decir Echale la copia Que traigan el teléfono Grabando en todo momento Ah bueno A ver Este La gente va a querer Cuando esté grabando Pero le estés explicando Tú siempre tienes que estar grabando Acuérdate que al final del video Tú decías que meter Y que no Ah ok Ah A ver ¿Qué pasa los señores? Con permiso guarda Con permiso Pásele Pásele No se me enoje Me van a decir Ay siempre tú Humillando al gordo Y regañándolo No Yo para que el gordo En su video Les comparte unas mejores tomas El cotorreo que traemos Sí, sí Para mejorar No para criticar Sí, sí No, no No es para criticar Sí, es huevo Por eso uno no se agüita Y si él lo sabe Que suba videos chilos Que siempre grabe Yo la neta no grabo La gente no sabe esto ¿De qué? Muchas veces Y tú lo sabes Y en los videos Que más reproducciones Has tenido Prumente ¿De cuánto me has dicho? ¿Tú no has tenido un planeo Grabar ese video? Sí, sí ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo por la neta? Siempre a veces Que tú estás grabando Y que me dices Ey, ya terminé de grabar yo Jálate de grabar si tú quieres Sí Jálate de grabar Graba de lo que está Y pum Ey, ese video 500 mil viste Y un video no planeado ¿Puede que salió? Que tú me dijiste Pues grávate, grávate Así es Y se hace la machacona Que estamos sentados todos En la sala de la casa de mi mamá Yo no tengo ganas de grabar ¿Qué te he dicho? ¿Cuánto grabar, b***a? Sí, sí, sí Ah, tú grabas Hay que hacer un video Sí, así es Que es mala leche, pues, sí No, para nada Yo me gusta que el agua No, pues uno sabe Cómo corre el agua, pues Tienda huevo Mira El Donald Cruz ¿Quién? El Donald Trump Está el señor No es Donald Trump Me estaba corrando, gordo De este Donald Cruz Cuando hice una fiesta Y el Vladimir Putin ¿Te acuerdas? ¿Eh? De la piñata No se aprió el Donald Cruz ¿Te acuerdas? El Donald Cruz No sé si recuerdan Si el Pitín Ya voy a comentar en un video En un video mío, sí La gente se va a acordar También estaba Se pelearon Por el palo de la piñata El Peña Nieto y el Donald Trump Y Enrique Peña Nieto